Vienen los Pumas, atención Toto Salvio, el servicio, gol, gol, de los Pumas, no habían llegado los Pumas, fútbol en tus manos, Telcel, un buen servicio y llega barriendo Dineno para empujarla, del prete perdón, el que barre es del prete para empujarla y hace el gol, hace el gol del equipo de Pumas sin haber llegado, Pumas, Pumas, hace el primero Santiago. Ahí está la molestia de Guillermo Almada cuando sentía que dominaba el partido, una jugada a profundidad por derecha, la viveza ahí de Dineno para abrir al Toto Salvio y luego el esfuerzo del prete que llega de segunda línea y termina con la punta del pie izquierdo, desviando la pelota al segundo palo, llegó puntual a la cita y la puso lejos de las posibilidades de Ustari ya lo gana el equipo visitante 1 a 0. Buena jugada, muy buena jugada de Pumas, la velocidad que imprime del prete porque sabe que Toto Salvio se la va a tirar adelante y acaban haciendo el gol. Es el problema, ¿no? De tener a... De tener a...